No se pasen, vean esto, en las noches hay que tener cuidado con los búhos que salen por aquí. Polinesios, no se pasen, acabamos de grabar, allá es un lago. Fue un reto, no tienen ni idea del frío, o sea, ya no sentimos las manos por andar grabando. Ay no, les estaba diciendo, de verdad, no sentimos. Karen, ¿sientes las manos? Tu cuerpo, algo. ¿Qué? Están rojos. No, de verdad, o sea, pero todo por grabar el video, vean esto. ¡Todo para ustedes, polinesios! Buenos días, polinesios, sé que están amaneciendo y quiero enseñarles que estamos en un lago caminando y hace mucho frío, ¿verdad, Rafa? No estoy muriendo. ¡No mueras! Polinesios, estamos en el abismo de un muelle y quiero... ¡Tarán! No se ve mi reflejo. Vean qué bonita vista tenemos. ¡Karen! Polinesios, buenos días, aquí amanecimos súper con frío, vean mis manos, están rojas, están congeladas porque acabamos de grabar un reto que estuvimos mucho tiempo en el frío. Es el juego más largo que hemos jugado, ¿verdad, Kare? Sí, estamos muy nerviosas. Ahora es mi turno. De verdad, estoy en una tienda y está sonando esta canción, así que me volví la niña más feliz del mundo. ¡Suscríbete al canal!